¿Qué es la sociedad de la información? ¿Qué se está trabajando en poderlo solventar? Realmente la TDT es una realidad a día de hoy en la isla de Lanzarote, en la isla de La Graciosa y en el municipio de La Oliva. Está teniendo un despliegue tanto en la isla de La Graciosa como en Lanzarote como en Fuerteventura adecuado. Hay algunas pequeñas contingencias sobre las que estamos trabajando en la isla de La Graciosa. Nos confirman tanto las medidas que hemos venido haciendo en todas las zonas del territorio afectadas como por preguntas a los ciudadanos que la televisión está disponible. También hemos tenido oportunidad de hablar con el concejal del Ayuntamiento de Teguise que confirma que las incidencias en el municipio son mínimas y en definitivas cuentas estamos avanzando con paso firme en este proceso de implantación de la TDT en Canarias.